En los próximos minutos vamos a explorar los 10 trabajos remotos donde más se demanda hablar español. Sí, como lo has escuchado, tu idioma nativo puede ser el pasaporte hacia una vida laboral flexible. Y es que el requisito para estos trabajos que te voy a mostrar a continuación es que hables español. Desde soporte técnico hasta gestión de redes sociales y te sorprenderás con las opciones que existen y cómo puedes empezar desde la comodidad de tu hogar. Un primer trabajo es el de servicio al cliente y soporte técnico que están relacionados con atender al cliente y darle soporte, sea por chat, por email, por teléfono. Las empresas se encargan de darte esta información y para esto buscan hispanohablantes. Lo normal es que para estas ofertas de atención al cliente, pues la empresa te dé la formación que necesitas y te diga qué herramientas utilizar. Una segunda profesión es la de narrador de voiceover. Personas que utilizan su voz y el español para audiolibros, para contar historias, para grabar canciones, todo lo que te puedas imaginar con la voz. Un tercer trabajo es el entrenamiento en la inteligencia artificial, bien sea por escrito o con tu voz. Y sí, la inteligencia artificial se nutre de nosotros. Tenemos que darle órdenes y tenemos que ser los responsables de que cada vez vaya a mejor. Y para esto, pues buscan personas con este idioma. La cuarta profesión es traducción e interpretación. Si además del español tienes otro idioma, puedes dedicarte a esto, a traducir documentos, a interpretar reuniones, programas, muchísimas cosas para las que necesitan hispanohablantes que tengan también un segundo idioma. Otro trabajo es la redacción y creación de contenido. Puede ser para páginas web, puede ser para documentos que necesiten una empresa. Y para esto buscan personas que pueden ser profesionales en temas de redacción o personas, como lo fui yo, principiantes que tengan habilidades para escribir sin que hayas formado una vida profesional alrededor de esto. Y con esta habilidad, en español, puedes vender el contenido también. También puedes enseñar español, dar clases a personas que buscan mejorar este idioma. Y te preguntarás si necesitas ser profesor o haber estudiado algo para esto. Puede que sí, hay clientes que podrán necesitar una formación muy específica de español. Pero lo cierto es que hay muchas personas que solo quieren conversar, que solo quieren que alguien que habla español les ayude a tener conversaciones en el día a día para ir haciéndose más fluidos con su idioma. La asistencia virtual también la puedes realizar en español y no te preocupes porque no necesitas una formación súper específica como asistente virtual. Hay muchos clientes que te contratan solo para tareas puntuales, que son muy sencillas y con las que te puedes iniciar teniendo solo el español. También puedes testear aplicaciones en español. Es decir, herramientas que se van a lanzar, pueden ser páginas, pueden ser distintas herramientas que utilizas en tu dispositivo, en tu computador, que te permiten hacer muchas tareas y para las que las empresas buscan personas que las prueben antes de lanzarlas y verificar que todo funciona adecuadamente. Y estas herramientas son en español. Se buscan personas que hablen español para hacer el trabajo lo mejor posible. La gestión de redes sociales que a lo mejor piensas que, bueno, necesitas también tener un súper nivel, pues lo cierto es que se buscan muchas personas que trabajen como community managers o como gestores de redes desde el nivel básico con las habilidades que tengas hasta pues obviamente personas con muchas más habilidades, más experiencia, pero es un camino que puedes construir y con el que puedes empezar también solo teniendo español. Lo normal es que las primeras tareas te las enseña un cliente cuando tienes un nivel principiante y no se busca un experto para esta tarea online. Y también se buscan, finalmente, personas que se dediquen al telemarketing o a las ventas, como diríamos, a puerta fría, pero todo en el entorno digital. Y para esto también debes ser hispanohablante. Por supuesto, estas tareas y estas profesiones las hay para todos los idiomas, pero estamos hablando de aquellas con las que te puedes iniciar en el trabajo virtual solo teniendo el español o teniendo el español como idioma principal. Y ahí lo tienes, 10 trabajos remotos donde hablar español es tu mayor ventaja. Espero que esta lista te haya inspirado y demostrado que no necesitas ser bilingüe para triunfar en el mundo del trabajo virtual. Si alguno de estos trabajos te llamó la atención, no dudes en investigar más y lanzarte a esta aventura del trabajo remoto. Y como siempre, recuerda seguirnos para que no te pierdas el contenido que creamos cada semana para ti. Y si conoces a alguien que todavía cree que el trabajo virtual solo es para personas que hablan inglés, comparte este video con ellos, porque juntos vamos a poder derribar estos mitos que hay alrededor del trabajo virtual. Nos vemos en el próximo video.